El Meikun es popularmente conocido como el goliad de los gatos, indudablemente por su tamaño, aunque también se le conoce como el gato mapache por el parecido de su cola con la del pequeño mamífero, especialmente en los ejemplares Silver Taville. Se trata de un gato muy sociable y fácil de cuidar, el gato perfecto para la convivencia familiar. El Meikun es un excelente gato doméstico, bonachón y afectuoso. Muy sociable, agradecerá la compañía de otro gato de su misma especie. El Meikun es también un amante de la naturaleza, buen cazador, necesitará escapadas al aire libre. Han sido domesticados sin perder sus características felinas, su independencia y su capacidad para vivir sin nosotros. Dentro de todo lo que es la estructura corporal del gato, la cabeza es de pronto lo que más peso tiene, es lo más importante. Entonces la cabeza se caracteriza por tener unas orejas altas, demasiado grandes, comparado con otras razas de gatos. La característica que debe tener a nivel de cabeza también es importante la parte del hocico. Nosotros a nivel de crianza llamamos esa parte box, debe ser un box bastante fuerte y bien marcado, eso es importante en la raza. Adicionalmente el gato visto desde perfil debe ser un perfil cóncavo, es importante, en donde se delimite claramente donde termina la frente y empieza el box. También se caracteriza la raza a nivel de cabeza por, en las orejas tienen algo que llamamos pinceles, que son unos pelos al final de la punta de las orejas, que a nivel pues de funcionalidad es para evitar que cuando cae nieve en las orejas, se necrosen y se afecten pues las orejas del animal. Mira, otra característica muy importante del mencún, a pesar del penacho en las puntas de las orejas, son los penachos que ellos tienen en las cuatro extremidades, que son unos plumones que a medida que ellos van creciendo, estos plumoncitos tienden a ser más grandes. Eso es otra característica del origen de la raza, por lo que ellos vienen de países donde hay estaciones. Estos sirven de aislante para la nieve y para el frío. La característica principal de las orejas es que son largas, deben ser bastante altas, deben estar ubicadas, no deben ser muy tiradas hacia los lados, pero tampoco deben de ser totalmente rectas, deben tener un ángulo considerable. Se caracteriza pues dentro del estándar de la raza. Adicionalmente, deben tener los pinceles al final, que son los pelos que tiene la punta de la oreja. Dependiendo del look que busca el criador, podemos observar gatos que tienen más pinceles o menos pinceles. Esto no es una obligación que deben de tener demasiado pelo en la punta de las orejas, no es algo que sea obligatorio. Cada criador, digamos que a nivel de selección, va escogiendo los ejemplares que más se adapten a su gusto y va generando su propio look y sus propias características, sin salirse del estándar de la raza. Los ojos no pueden ser totalmente redondos, ni tampoco pueden ser totalmente, digamos que, rectangulares. No, deben de ser, tener una forma almendrada, se caracterizan por tener unos ojos no muy grandes, pero tampoco muy pequeños, digamos que es un término medio. Y dentro del estándar, los ojos, o sea, cuando se juzga un gato de esta raza, dentro de la cabeza, digamos que hay un puntaje por cada una de las partes de la cabeza, orejas, ojos, box, perfil. Los ojos dentro de este estándar, de pronto es lo que menos importancia cobra a la hora de un juzgamiento a nivel de estándar de la raza. Sin embargo, es importante que no sean totalmente redondos, deben de ser almendrados. El gato mencún, hay una clara diferencia y muy demarcada entre el macho y la hembra. El macho tiende a ser un gato mucho más musculoso y robusto, tiende a tener una osamenta muchísimo más fuerte. Es un gato que se caracteriza por su cuerpo rectangular. Sin embargo, entre la hembra y el macho vamos a ver una diferencia considerable de tamaño. Un macho es más musculoso. Adicionalmente, su cuerpo y su estructura física es demasiado grande comparada con la hembra. La hembra es, por el contrario, más delicada, más delgada y tiende a tener menos masa muscular que el macho. El pelo del mencún se diferencia de otras razas de gatos porque es un pelo bastante abundante. Se caracteriza por ser un pelo de doble capa. Es un pelo que está preparado para climas extremos en donde el gato es, digamoslo así, impermeable a la lluvia y a temperaturas extremas como nieve y otros tipos de climas. El pelo no debe ser esponjoso, como por ejemplo, como el de una raza persa. No debe ser muy esponjoso, dado que la característica del pelo es que es un pelo grueso y pesado, entonces debe caer. Adicionalmente, estos gatos generan mayor grasa que otras razas de gatos. Esta grasa ayuda también a impermeabilizar el pelo y evitar que cuando hay lluvia, el pelo se moje y puedan sufrir problemas de salud por el frío y las bajas temperaturas. El lomo del gato tiene, digamos, una menor longitud de pelo. Sin embargo, toda la parte inferior del gato se caracteriza por ser muchísimo más abundante. Adicionalmente, lo que es el collar y la cola también es una característica importante de la raza que es con más pelo que el resto del cuerpo. De hecho, la cola también ayuda a proteger a los gatos para los climas extremos, ya que ellos se envuelven con la cola para tener más carol. Casi todos los colores son permitidos, a nivel de color. Hay colores diluidos que son azules, smoke, cremas, son permitidos. Y hay otros colores que son básicos, como el rojo, el negro, que también son permitidos, el blanco. Sin embargo, cuando hablamos de color, también debemos considerar el patrón, el patrón de color. Estos gatos pueden tener un patrón que se llama un patrón tabi, que es un patrón atigrado. Y este patrón es permitido el macar, el tabi, que son unas rayas como un tigre, y el classic tabi, que son como unos remolinos en el cuerpo. Sin embargo, hay otro patrón dentro de los atigrados, que son el spout, que son como punticos por todo el cuerpo, como un leopardo. Esto no es tan deseable dentro de la raza. Un gato adulto macho en esta raza, oscila el peso entre unos 7 kilos, considerando un gato de 7 kilos, un gato macho pequeño, que igual 7 kilos, comparándolo con otras razas, ya es bastante peso. Y pueden llegar hasta pesar 10, 11 kilos aproximadamente un gato grande. Sin embargo, hay casos en los que se han registrado machos de 13 y 14 kilos, que ya son gatos con un peso considerable. Pero digamos que lo normal es entre 7 y 11 kilos. Ya más de 11 kilos se puede dar también, pero es más difícil que se presente. La hembra, por el contrario, tiene un peso muchísimo menor. Una hembra puede oscilar entre los 5 y los 7 kilos. Lo mismo, una hembra de 5 kilos, 4 kilos y medio, es una hembra pequeña. Una hembra ya grande, que se considere como una hembra grande, es una hembra de 7 kilos. Podemos ver ahí la diferencia, es bastante significativa respecto al macho. ¿Cuál es la diferencia entre los 5 kilos y los 5 kilos? ¿Cuál es la diferencia entre los 5 kilos y los 5 kilos? Mira, los meinkum tienen un temperamento muy sociable, son muy juguetones, muy inteligentes. Hasta ahora la gente que tiene, ha convivido con un meinkum, son ideales para los niños, porque son muy juguetones. Otra característica muy importante es que aprenden con facilidad las reglas de la casa, la convivencia. Son demasiado aseados y demasiado afectivos con las personas. Les gusta siempre cuando hay una reunión, ser el centro de atracción. El olfato está muy desarrollado en los gatos. La nariz de un gato tiene una membrana mucosa donde se registran los olores, que es dos veces mayor que la del hombre. Debajo de la nariz hay un segundo detector de olfato, el órgano de Jacobson. El gato lo utiliza metiendo aire por la boca y las células analizan el olor. El gato lo utiliza metiendo aire por la boca y las células analizan el olor.